Hola, soy Teresa Arias López, soy estudiante de décimo ciclo, de la cual tengo el gran honor de poder representar a mi aula y a todos mis compañeros de la carrera de educación primaria interculturalidad, dándole la bienvenida a un décimo aniversario más de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y continuando con nuestro programa, presentaremos ya al grupo folclórico del Colegio Bertolt Brecht, integrado por los estudiantes de primaria y secundaria. Recibámoslos a ellos con muy fuertes aplausos. Recibámoslos a ellos con muy fuertes aplausos. ¿Cuál es el impacto del bilingüismo en la comprensión lectora? El lenguaje materno empeora con el aprendizaje del segundo idioma porque se estanca o empieza a aprender algunas cosas en el idioma nativo y otras cosas en el segundo idioma y se convierte en un bilingüe que en realidad usa cualquiera de los dos idiomas y no los tiene como códigos separados. Entonces, si el niño tiene, cuando es pequeño, lo que se llaman dislalias, dice por ejemplo, lato por gato o cato por carro o queto por cuento, no importa. Con tal de que tenga una sintaxis buena porque eventualmente va a aprender y va a dominar los fonemas. Pero lo que sí va a ser difícil es que si tiene una pobre sintaxis, aprenda otra sintaxis y la domine. Ahí se puede generar no un bilingüismo aditivo, donde ambas lenguas crecen, sino un bilingüismo sustractivo, donde el lenguaje materno se empobrece. Que se sientan orgullosos de la carrera que han elegido, que consideren que es una de las más importantes que puede existir, que los convierte en personas valiosas, que hacen que sean indispensables porque no hay nada que reemplace a un profesor. Agradezco muchísimo esta invitación que me ha permitido llegar a una nueva promoción de jóvenes que van a dedicar sus vidas a formar a las futuras generaciones. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias.